hola buenas noches en esta oportunidad vamos a sacar el render de nuestro juguete el ornitorrinco yo lo modelé pensando en madera acá se ve más sintético como si fuese un material polimérico entonces la idea lo vamos a hacer en madera pero vamos a tratar de igualar los colores que están aquí a nuestra imagen de referencia entonces en diseño nos vamos a render ahí entramos al render en estos momentos no tienen ningún material es un es un material o una jpg sintética con la letra a o lo vamos a la rueda de colores en la apariencia aparecen nuestros materiales entonces yo acá uno baja marca madera vamos a usar la madera vamos a ocupar esa vamos a ocupar un pino lo podemos arrastrar ahí y podemos colocar el cuerpo obviamente ahí se ve los anillos de crecimiento no es cierto los poros las pecas las rayas que puede tener este este material ahora como es celeste yo puedo hacer un doble clic acá nosotros podemos cambiar ese ese color se fijan algo así ahora aquí se ve muy marcada obviamente los anillos de crecimiento uno podría desmarcar algunas cosas o obviamente empezar a jugar con esto ahí se ve muy tupido más tupido lo que ustedes necesiten se fijan ahí se ve más marcado no cierto ahí ya estaba hablando de otro tipo de brillo ahora uno empieza ya a jugar con estas cosas no cierto con con la exposición con el grano se fijan yo puedo hacer un don ahí podemos jugar acá con la textura de mapa por ejemplo yo lo pincho acá y yo uno podría incluso correr esto empezar a mover esto se fijan incluso lo podemos rotar se fijan ahí para que quede más o menos vamos a dejar acá ahí estamos la textura 3d se fijan ahora aquí aparece no cierto otra cualidad que está que marca la dirección del objeto yo creo que no sé algo así bien hacemos un ok vamos a dejarlo así después podemos arreglar después nuevamente la rueda vamos a ocupar este mismo lo vamos a duplicar pero este duplicado le damos un clic y vamos a trabajar con los amarillo a ver si funciona creo que no está actualizando a ver ahí tengo un amarillo claro que el mapa el mapa está para el otro lado y de hecho está muy amarillo lo vamos a bajar un poquitito incluso más café una cosa tirada para acá algo así entonces bueno aquí don pero voy a tratar de que aquí en la textura de mapa no cierto quede para el otro lado algo así de 90 grados lo vamos a dejar ahí ok este lo vamos a duplicar pero ahora lo vamos a pintar lo vamos a pintar un poco más blanco como aparece ahí lo vamos a duplicar al eje y el eje es oscuro doble clic ok este amarillo acá ahí está claro que hay que cambiar esto entonces vamos con una pata a ver si ahí de repente uno empieza a tener problemas con la textura aunque sería la lógica esa cambiar el el punto no cierto de la beta porque aquí está el anillo crecimiento entonces lo vamos a dejar así momentáneamente y amarillo aquí adelante nuevamente y también lo quiero dejar igual a ese vamos a rotar vamos a ver si lo podemos dejar ahí hay algo que no me gusta acá bueno lo vamos a dejar ahí y el puente ahí ahora los vamos con los metales entonces metal esto es tenemos un metal doble clic vamos a ver si ahí este metal tiene grano no me gusta mucho vamos a ocupar tal vez un acero galvanizado a ver algo así está mejor tiene un poco de poro pero para el evento yo creo que está bastante bien ahí la golilla bien tenemos lo básico lo básico primero bueno tenemos nuestro nuestro diseño ahí vamos a ver cómo nos va segundo vamos a determinar la rotación vamos a dejar una cosa así la escala la escala es el espacio físico del piso vamos a ver algo así casi imitando el que está al lado vamos a ver qué pasa vamos a colocar dice aquí reflexión en el piso esto es el grado de reflexión ahí se ve abajo pero no sé si servirá con el con el el piso que tenemos acá el win screen 16 radio aspecto 16.9 acá en la exposición y esta es la digamos ahí por ejemplo obviamente la cámara vamos a dejar ahí vamos a hacer una prueba a ver cómo queda nos vamos a hacer un canvas a ver cómo va ahora cuando se empieza a generar no es cierto uno ya empieza a previsualizar qué es lo que está pasando tal vez por adelante del del pico del de este ornitorrinco no me gusta mucho podríamos colocar otro tipo de madera ahí porque afecta y se nota se nota inmediatamente que no es el más idóneo entonces yo vamos a hacer esto stop vamos a dejar vamos a dejar madera pino a ver algo así más suave incluso incluso se ve mejor a ver este pino ahí cambiaría luego a la perspectiva tal vez un poquito más claro esto o más amarillo ahí va a quedar muy claro vamos a sacar esto puede ser algo así bueno vamos a ver cómo lo va de nuevo a ver tal vez ese verde amarillento absorbe mucha luz entonces ahí tenemos que empezar a ver qué nos conviene en los environment que está acá vamos a pausar hay que buscar tal vez uno más oscuro podría ser ese ahí se ve un poco más oscuro incluso incluso podríamos ocupar no sé ese que está ahí no luz clara de cielo mucho ese más oscuro bueno a ver veamos vamos con el play hay algo que no me gusta tal vez no queda tan marcar la sombra como hubiese deseado no me gusta mucho se ve demasiado sintético a pesar que uno lo podría pasar a photoshop y dejar una cara más más oscura acá no se nota bien bueno estamos recién empezando en el render no se nota bien la la diferencia debe ser porque absorbe mucha luz el material entonces vamos a ver cómo nos va este es el pino a ver green claro aquí no podemos hacer mucho ahí lo dejamos marcado bien marcado no se puede hacer mucho vamos a hacer lo siguiente voy a meterme una página web vamos a meter acá aquí en el escritorio acá en esta página uno puede bajar textura a ver es este que está ahí hdry hdry entonces vamos a hacer no sé aquí urbano uno uno baja un mapa y lo puede colocar un cierto en nuestro nuestro modelo absorbe los colores que ustedes ven acá a ver dejemos este vamos a ver cómo nos va lo vamos a dejar en 4k entonces va a caer no cierto a nuestras descargas ya y ahora nos vamos nuevamente al render de acá en los environment acá biblioteca atachamos el que bajamos esto está en descargas no cierto ahí descarga ese parece que fue open entonces se va a actualizar y va a absorber no cierto la descarga que aparece acá aquí estamos como en la acera si fijan no sé si veamos cómo cómo lo va a lo mejor hay que hay que agrandar la escala no sé o rotar esto también yo lo podría rotar algo claro más urbano no sé tal vez podría colocar dos dos animalitos aquí entonces esto cómo se hace mira se va a diseño no cierto los vamos al data panel bueno esto yo creo que lo vamos a abrir vamos a suprimir este aquí entonces esto lo vamos a copiar y lo vamos a copiar acá mismo entonces aquí buscamos el horny a ver si no me equivoco ahí copiamos y se va a copiar acá ahí está doble copiada que es este y este lo insertamos en el diseño entonces va a aparecer acá también vamos a colocar dos dos juguetes acá en el espacio de hecho queda montado el mismo entonces a veces uno se puede confundir pero lo vamos a sacar lo vamos ahí a lo mejor mirando para allá de media espalda no cierto algo por ahí ok ahí tengo dos entonces ahora nos vamos a render yo no sé si copio las propiedades claro está sintético pero mira la cosa ya cambia un poquitito vamos a picar un poco ahí claro pero bueno aquí podríamos pintar no cierto vamos a mojar así bien rápido nomás este era el acero galvanizado no este es el que ocupé claro es ahí ahí a ver algo así vamos a mojar algo así ya ok ahora vamos a sacar el render ahora sí con el canvas eso lo cerramos y ya 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 Gracias. Bueno, ya está llegando al final el render. Diría llegaron, dice, excelente, pero lo vamos a guardar acá arriba. Capturamos la imagen. Ya sabemos que la relación 16-9 que es bastante grande. Ok. Entonces, acá dice el nombre del archivo, la extensión. Lo podemos grabar en nuestro cloud y también en nuestro escritorio, el download. Vamos a ver en el escritorio. Y hacemos un save. Y ahí, ya se grabó. Entonces, ahora seguramente uno podría pasar a Photoshop, retocar un poco, darle un poco de corte, cortarle un crop, y a lo mejor un poco de saturación. Entonces, esto lo cortamos, ya lo grabamos. Ok. Recuerden que ahora el diseño aparece en los dos juguetes. Esto lo voy a... Bueno, ya está listo. Entonces, no hay nada que hacer. Acá tengo el... el... el modelo, ¿no es cierto? Ok. Lo vamos a abrir en Photoshop. Ahí. Yo no soy experto en Photoshop, pero lo vamos a recortar y vamos a ver los contrastes que podría tener. Ok. Ahí tenemos. Ahora, esta imagen, el tamaño de imagen que tiene actualmente, vamos a ver qué tamaño tiene. Tiene 81 centímetros por 45, que es bastante grande. Entonces, esto ya lo cerramos. Yo creo que hacer un corte... No sé si sería tan conveniente. Yo creo que está bien. Aquí lo ajuste. El brillo contraste lo podríamos manejar un poquitito. Alguna cosa así para que se note la sombra. No tratar de quemar el color cuando ya queda muy blanco. Se está quemando. ¿No es cierto? El brillo. Ahí. Los mujeres parecían o ese. Y después podríamos... A ver. Intensidad. Si dejamos tono automático, obviamente, bueno, queda ahí. Tal vez me gusta más contraste. Y el filtro color. Ahí es donde uno empieza a jugar de nuevo. Más tono más azulado. Se fijan. Más frío. Más cálido. Tal vez está muy quemado acá arriba. Debería estar un poquito más oscuro. Quedó muy amarillento. Ahí ya empiezan a jugar. Acá, ¿cuál es la crítica? Si bien hay una sombra acá abajo, esto debería estar... Esta parte debería estar más sombrera. Se podría hacer una capa. Acá, duplicar la capa, esa capa obviamente dejar el transparente con un blur y colocar un tono más grisáceo, negro. Entonces, aquí también se podría cambiar. Se nota que hay un brillo, una fuente lumínica acá que marca las capas o las caras o las superficies de los dos de los dos ornitorrincos. Entonces, esto ya lo voy a cerrar, guardar y cerramos el Photoshop, ¿no es cierto? Y aquí estamos con nuestro trabajo. Bueno, eso sería todo. Un render bastante sencillo en cuanto a materiales. Más adelante voy a enseñar cómo se pueden crear materiales en fusión que ya es otro estadio. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias por su atención.